Me gusta cuidarme, tratando de comer lo mejor posible y, sobre todo, haciendo mucho ejercicio. Nada como empezar así el día. Desde pequeño sabía que quería estar delante de una cámara, me sentía súper cómodo. Era como mi espacio en el que estaba seguro. Trato siempre de buscar el equilibrio entre lo que más me gusta hacer, que es el trabajo, pero luego otros planes que no solo tengan que ver con el trabajo. Y luego, por ejemplo, el ejercicio me parece clave. Luego hay que cuidar al cuerpo una vez que lo haces. ¿Y cómo lo hago? Yo uso el Way2Go porque me ayuda a regenerar la musculatura y a no estar cansado. Recomiendo solgar como el 98% de sus consumidores porque combina la ciencia con la naturaleza y porque creo que para la gente que nos gusta llevar una vida saludable es un muy buen aliado. Yo uso el Way2Go. Yo uso el Way2Go. Lo uso el Way2Go. Gracias.